Él es Jerry, un aplauso para Jerry que viene de Cali De Puerto Tejada, Cauca, aclaro, ven a Jerry acá en el micrófono central Por favor salúdame a nuestra gente y vamos a gozar Mi gente de Silvia, muy buenas noches, buenos días ya, ¿cómo está la gente? Ahí, por ahí es la cosa, ¿quieren salsa o no quieren salsa? No, yo no escucho nada, ¿quieren salsa o no quieren salsa? Nos fuimos entonces, va con los Gustavitos Hace frío un poco que no dudes, vamos a cumplir Porque estoy pensando en ti Siento mucho que te quiero, papá Y tú no me quieres a mí Luchas con mis, me invito a verte Todo lo digo, te puedo por mí No me hagas tu vida, como no Ay, no me hagas, se va a salir Y tú no me hagas, se va a salir Y tú no me hagas, se va a salir Tengo mucho que te quiero, papá Y tú no me hagas, se va a salir No me hagas, se va a salir que levanten las manos, que están felicitos a los amos. Pero espero que, ay, 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 golpea la madre estrella, sí. Se van a conversar más que más tarde en la casa. Pero en esta fiesta los hombres más temblos. Pero que levanten las manos, hagan una historia en esta noche. Hagan una historia en esta noche sin la fecha. Pero que, ay, 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 golpea la madre estrella, sí. Hasta que, justo a dos riles gozando, yo me estoy aquí mozando. Ay, 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 golpea, ay, ai, golpea la madre estrella, sí. Yo voy a mostrar mis alzándote, vamos a este bambó. Sá những luchas que hay que avanzar. Ay, 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 golpea la madre estrella, sí, pero... ¡Hagan una historia, ¡mucha, mucha, 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 mucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ven la cosa! ¿Dónde están los salcheros? ¡Ustamito, mil gracias, hermanito! ¡Oiga, se salen todos los canos también, mi gente! ¡Y se nos sube también acá la tarima antipatera!